Los niños y las niñas ayudan a limpiar, les gusta todo limpio, se ve mucho mejor. Los niños y las niñas ayudan a limpiar, les gusta todo limpio, se ve mucho mejor. Limpiaremos aquí, limpiaremos allá, limpiando todos juntos, después a descansar. ¡Buen trabajo niños! ¡Gracias! Ahora todo está limpio. El cuarto está limpio. Está limpio para la fiesta de Fritzi. ¡Gracias! Un pastel. Un sombrero de fiesta. Un plato. Un plato. Un plato.